Cuando sean niños, aprenden más fácil. When they're kids, it's easier. Cabezón. Stubborn. Marimacho es una palabra que ya no se utiliza. Marimacho is a word...tomboy is a word we don't use anymore. Tomboy is a word we don't use anymore. Padres. Padres y madres. Parents. Nacho es un estillo. Nacho is a smartass. Palabras despectivas. Pejorative words. Pejorative words. El cerebro está acostumbrado a ver las palabras. El cerebro está acostumbrado a ver las palabras. Tu cerebro está acostumbrado a ver las palabras. A mi hija le gustó mucho la arquitectura. Mi hija le gustó la arquitectura. Mi hija le gustó la arquitectura. Mi hija le gustó la arquitectura. Y su aspecto era de hombre. They looked like men. They looked like men. And for pronunciation we had buildings. Buildings. Zipper. Zipper. Boat. Vote. Dub. Dove. And canals of Venice. Canals of Venice. 애ниadora. Let's check. Moreų. Hoturais. 16.